Entonces, este es el último que yo hago Yo hago el nuevo, a ustedes les toca hacer el 10 Lógicamente, está más largo, ese es el más largo La profesora es una tramposa Ay, sí Trampas, ¿no? ¿Qué tal? A mí me toca uno más sencillo Porque la verdad, a mí me toca creo que hacerlo Si no estoy mal, o cada 45 O cada 30 grados, a ustedes por obligación Les toca hacerlo cada 15, si no estoy mal Sí, 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 cada 15 Cada 15, ¿listo? Entonces, primero hacemos los cálculos Primero vamos a modificar el X Y luego modificamos el Y ¿Listo? Entonces, ¿me pueden decir por favor En X, qué es lo primero que yo tengo que hacer? Tienes que multiplicar por menos uno Porque hay una reflexión Exactamente, exactamente En X tenemos dos operaciones En X tenemos que multiplicar por menos uno de primeras Como lo dijo Julián, que tiene toda la razón Y luego, ahí sí le vamos a restar El menos pi cuartos Porque se le resta y no se le suma si hay un más Acordémonos que siempre es operación contraria Si hay un más, no sería más pi cuartos Sino menos pi cuartos ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar Entonces, lo primero que yo voy a hacer Es multiplicar todos por menos uno Entonces aquí sería por menos uno ¿Cuánto me da cero por menos uno? ¿Me dicen por favor? Cero Cero, muy bien Aquí no cambia nada ese aspecto ¿Cierto? En pi medios Sería pi medio por menos uno ¿Cuánto les daría por favor? ¿Me dicen? ¿Cuánto les daría eso? Menos pi medios Menos pi medios, gracias Menos pi medios Menos pi medios Excelente Me dicen por favor ¿Cuánto les daría? Pues aquí daría lo mismo, ¿no? Aquí no cambia En este no voy a cambiar Porque hacemos lo mismo Multiplicamos menos pi medios Pi medios por menos uno Y me da menos pi medios ¿Listo? ¿Entendido? ¿Listo? Por favor, me dicen ¿Cuánto me daría pi por menos uno? Por favor ¿Cuánto me daría? ¿Menos qué? Menos pi Menos pi Contesten los demás Porque ahorita ya no está Natalia Para que conteste ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuánto me daría aquí? Sería el mismo, ¿cierto? Menos pi ¿Listo? ¿Me dicen por favor cuánto me daría Tres pi medios por menos uno? ¿Me hacen el favor? Menos tres pi medios Menos tres pi medios Gracias, Julián Aquí quedaría menos tres pi medios Y aquí pues es lo mismo ¿No? Es exactamente lo mismo Menos tres pi medios Muy bien Y el último que sería Ahí, espérense Que aquí me comí el pi El tres pi medios Por favor, me dicen Por favor, por favor ¿Cuánto quedaría el último? Menos dos pi medios Menos dos pi Por dos pi medios Menos dos pi Creo que se confundió Menos dos pi Perdón, perdón Menos dos pi ¿Listo? Muy bien Después de ya hacer la multiplicación por menos uno ¿Qué operación matemática hago con esos resultados? Lo que está dentro del paréntesis Que es la práctica ¿Pero qué operación? Sumo, resto, multiplico, divido ¿Con cuánto? Resta ¿Con cuánto? ¿Resto qué? Pi cuartos Pi cuartos Menos pi cuartos Exactamente Muy bien, señorita Camila Menos pi cuartos ¿Cuánto me daría cero 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 menos pi cuartos Me dicen, por favor Menos pi cuartos Menos pi cuartos Muy bien Esa sería la respuesta Menos pi cuartos Ahí, espérense Que la profesora Estaría variando Y pone los cursos Que no es Me dicen, por favor ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto me daría? Este es muy importante Carita feliz Y pilas con esos signos Porque los dos son negativos ¿Cómo me quedaría arriba? Me dicen, por favor Cuatro pi No, cuatro pi No Seis pi No No El cuatro pi Si va Pero menos Gracias ¿Quién lo dijo? Tú lo habías dicho Menos cuatro pi Muy bien Menos cuál La persona que lo dijo Yo, Charol Charol Muy bien, Charol Eso está bien Que diga Duro ¿Cuándo es que participa? Muy bien, Charol ¿Y cuánto me quedaría El otro número? Por favor, me dicen Menos dos pi Menos dos pi Muy bien Menos dos pi ¿Por qué tienen que hacer? Siempre tienen que hacer este proceso Porque ahí sé que entendieron Si no lo hacen Les bajo Porque la profesora es así canzona Y es fastidio Buenas Buenas noches Este, sobre ¿Cuánto me da arriba? Por favor, me dicen Menos y menos Ahí se suma Sí, muy bien Seis Menos seis Menos seis pi Menos seis pi Muy bien Menos seis pi Sobre ocho Hace la profesora una pregunta Que estoy cansada ¿Tengo que simplificar? ¿Tengo que simplificar? Sí Sí se puede ¿Cuánto me queda arriba? Menos tres pi Menos tres pi Sobre cuatro Uy, muy bien Aquí está participando Es que esa Natalia No deja hablar Aquí está participando La próxima vez Me toca mutear a Natalia No nos deja hablar Porque hasta Está participando Yisus Yisus que nunca participó Muy bien Muy bien Muy bien Excelente Muy bien O sea que aquí me dio Menos tres pi cuartos ¿Cierto? Y pues lógicamente Aquí es exactamente Lo mismo ¿Cierto? No cambia Entonces solamente Control C Control V Esa es la ventaja De la tecnología Que yo puedo hacer eso Muy bien Y me dicen Por favor Acá ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto me daría? Porfa Cuando yo resto pi cuartos ¿Cuánto me daría La multiplicación de acá? Menos cuatro pi Menos qué? Ahí quedaría igual Y ahí quedaría Solo menos pi Menos pi Muy bien ¿Sobre qué? Sobre cuatro Sobre cuatro ¿Y eso me daría qué? Menos qué? Menos cinco pi cuartos Menos cinco pi cuartos Y ahí lógicamente No tengo que simplificar Para nada Muy bien Entonces en la siguiente Pues Control C Control V Listo 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 Control C Control V Listo ¿Y cuánto me quedaría? Por favor Me dicen Me dicen Si son tan amables ¿Cuánto me quedaría? ¿Cuánto me quedaría? Si yo hago Si yo resto Menos pi A menos tres pi medios Menos pi cuartos Porfa me dicen ¿Cuánto me daría acá? En esta partecita Me daría siete pi A siete Menos doce pi Menos doce pi Menos doce pi Muy bien Menos doce pi Es que Natalia no la deja participar Muy bien ¿Y en el otro lado? Menos dos pi Menos dos pi ¿Sobre qué? Ocho Ocho Muy bien Menos Y aquí me daría ¿Esa suma cuánto? Menos catorce Menos catorce Muy bien Tengo que simplificar Siete cuartos Menos siete cuartos Menos siete cuartos ¿Quién dijo eso? A Charol 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 está muy Muy pila Alá Que no dijera Natalia no me deja participar A Charol Voy a hablar con Natalia ¿Listo? Aquí sería Entonces aquí control c Control b Lo mismo Lo mismo Esto es súper fácil Esto es súper fácil Así puedo plantear un bien Un ejercicio Así todo Bien bonito El día El viernes hay quiz El viernes hay quiz El viernes hay quiz El viernes hay quiz ¿Listo? Muy bien Muy bien Muy bien Menos siete pi cuartos ¿Y acá cuánto creen? ¿Cuánto me da por favor? Me dicen ¿Cuánto me da la fracción? Este ladito Por favor me dicen Menos ocho pi Menos ocho pi Muy bien Nicole Gracias por participar Aquí cuánto me daría? Aquí cuánto me daría? Menos pi ¿Sobre qué? Menos pi ¿Sobre qué? Sobre cuatro Excelente Y aquí me daría Menos qué? Nueve Menos nueve pi Cuartos Tengo que simplificar No Listo Muy bien ¿Falta hacerle algo a la X? Sí Es al menos trece ¿No? En la fórmula no Ay Dios Si es que la profesora Se come los números Menos trece Pero no Ahí a la X Estoy refiriendo a la X ¿Tengo que hacerle algo a la X? No No Listo Muy bien Ahora que pasamos a la cual ¿A dónde? ¿A dónde pasamos? ¿A dónde pasamos? A X A X Muy bien ¿Qué hago? ¿Primero multiplicó por menos uno O primero le restó el trece? ¿Primero multiplicas? Primero por menos uno Muy bien Primero por menos uno Excelente ¿Cuánto me daría uno por menos uno? Menos uno Menos uno Estos chinos son una pilera Muy bien Muy bien Excelente Excelente No Voy a hacer el de infinito Y luego copio Es que me apereza escribir Tantas veces el infinito Y sería Más infinito menos uno ¿Cuánto me daría por favor? Más o menos infinito Menos Más infinito Menos Menos infinito Menos infinito Porque estás haciendo la decónica Es que le escuché menos infinito Le escuché menos infinito Ay, que habla, que habla Que yo dije Me confundí Que habla, que habla Que habla Mentiras Tienes toda la razón Los que dijeron correctamente No, no, Juan Diego Da menos infinito ¿Cuánto me daría Menos infinito menos uno? Por favor, me dicen Menos infinito Así Más infinito Más Perdón Es que pensé Me pasó lo mismo que a mí Lo peor de todo es que lo estoy diciendo bien Reicen el video y veré que la profe siempre dijo bien ¿Cuánto da menos uno menos uno? Uno Recibo uno Uno Muy bien, muy bien Y aquí menos uno menos uno También da One One Two One Two Muy bien Muy bien ¿Cuánto me da? Porfa, porfa Menos infinito menos uno Más infinito Más infinito Muy bien, muy bien ¿Cuánto me da? Porfa Más infinito por menos uno Menos infinito ¿Cuánto me da? Uno por menos uno Menos uno Menos uno Excelente Como la gente Muy bien Después de hacer eso ¿Qué hago? ¿Qué hago? Menos Se le resta el Trece Muy bien Ahí se le resta el trece Entonces aquí sería menos trece ¿Cuánto me daría menos uno menos trece? Menos catorce Menos catorce Muy bien ¿Cuánto daría menos trece menos infinito? Más infinito Más infinito Ah, mire Fue lo primero que les dije en la clase pasada No, no, no Solo se cambia en multiplicación Sigue dando menos infinito Sí, sí, sí Exacto O sea que aquí sería menos infinito Menos infinito Casi me hacen dar un infarto Aquí No mentiras Con calma Más infinito ahí Cálmese Igual te lo dejo escribir Ah, perdón Más infinito Más infinito Y aquí ¿Cuánto da uno menos trece? Menos doce Menos doce Gracias ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Ah, Charo Charo lo mandó a hacer No, mentira Menos trece Menos trece Menos trece Eso daría menos trece Menos doce ¿Listo? Menos doce ¿Cuánto daría más infinito menos trece? Por favor, me dice Más infinito Más infinito Venga, por estar molestándolas Yo creo que estoy copiando mal Espera, silencio, silencio A ver si lo copié Menos catorce Menos infinito Muy bien Más infinito Muy bien Menos doce Sí, ahí voy bien ¿Cuánto me daría acá? Más infinito, ¿no? Más infinito Me dicen, por favor ¿Cuánto me daría este? Menos infinito Menos infinito Menos infinito Muy bien Menos infinito Nos tiene que dar al revés La gráfica reflejada por todos Menos catorce Y aquí daría Espérese Espérese Y aquí daría menos catorce Muy bien Ese sería como el ejercicio más largo Porque se hace de todo ahí, ¿no? Se hace traslación Se hace traslación tanto horizontal como vertical Y se hace reflexión tanto horizontal como vertical Este tipo de ejercicios tiene todos los Todas las posibles cambios Que se pueden realizar en cada función Entonces aquí es donde vamos a comenzar ¿Quién me dice, por favor, de cuánto tengo que hacer la gráfica? ¿La puedo hacer de 45 en 45 o la tengo que hacer de 30 en 30? 30 en 30 ¿Cuánto es 5 pi cuartos? O no No, sí se puede a 45 en 45 Creo que sí se puede a 45 en 45 Una calculadora Sí, porque todas terminan en cuartos En cuartos Y eso significaría 45 grados, sí Muy bien, buena deducción, Julián Excelente Yo a la profesora le tocó una red fácil Estaba tramposo Entonces, ¿cuánto daría? Entonces, la primera es 45 grados Sería pi cuartos, ¿cierto? Ahí ¿Qué pasó? Espérense Pi cuartos Ay, ¿qué hice? ¿Por qué no me copia? Aquí sería pi cuartos Ay, pero la de negativo sí no me gusta Tengo que hacer la parte negativa Sí Es negativa todo O sea que tengo que Igual la tengo que hacer de larga Hasta menos 45 ¿No? ¿Y para qué hago la parte positiva? No, para que se vea bonita la gráfica Sí, háganla Bueno, sí, también Para que se vea bonita Porque en una va a quedar distribuida De una cosa Y en el otro, de otra cosa Por favor, me dicen ¿Cuánto da 90 más 45? Daría 135 ¿Cuánto es 135? Me dicen, por favor Si no estoy mal Tres pi cuartos, ¿cierto? ¿Me verifican, porfa? Para que no se equivoque la profe Sí, si es tres pi cuartos o no Porfa Porfa ¿Cuánto sería? Si es tres pi cuartos o no 135 grados Divinan 135 entre 180 Y miran la fracción Y le agregan el pi Y ya Eso es todo lo que tienen que hacer Sí, tres pi cuartos Tres pi cuartos Tres pi cuartos El que sigue sería cinco pi cuartos ¿Cierto? Creo que sí, sí Y el último sería Siete pi cuartos Siete pi cuartos Y uno mayor a 200 a 2 pi Sería Sería nueve pi cuartos ¿Sí? 45 grados sería nueve pi cuartos Voy a dar una calculadora Porque ustedes no me ayudan Esperen a ver Si yo tengo razón Sí Si 360 más 45 serían 405 Sí, ahí está bien Tienes toda la razón El asunto no es hacer esta parte Porque ni siquiera la necesito El asunto es hacer la parte negativa Exacto Porque esta parte no la voy a necesitar Sino que para que quede linda la gráfica Porque así les debe quedar linda Como me queda a mí De lindas Ustedes tienen que hacer Tanto la parte negativa Como la parte positiva Así no utilicen la parte positiva Profe, pero no es necesario que hagas eso Pero bueno, Jackie Sí ¿Por qué no? Porque puedes copiar la gráfica Y literalmente la inviertes Sí Y ya No, pero esta línea sí me toca hacerla Dame caso, profesor Bueno Bueno, hagámosle caso a Julián Copia Copia toda la gráfica Toda Si quiere Toda A ver Control C Y pegala Al lado Y ahora En este En el puntico Verde Que aparece Al lado derecho ¿Acá? No, al otro lado Abajo Al otro lado Profesor A la mitad En la mitad Dios mío Pero no me regañe Merece Ah, siempre Listo Vamos a ver Control C Control B Listo Ese puntico Que está ahí El puntico verde Que aparece El otro lado Ese es El otro lado Bueno, así también Y lo arrastras hacia el otro lado Arrastraslo hacia allá Intercámbialo Cógelo No, hacia el otro lado Llevelo hacia el otro lado Hacia el otro lado Está como si fuera Espíchela a esta Espíchela Que quiera Gráfica Exacto No, coge Profe, deme el mando Y cuando lo vean No, porque ya no puede saber Cómo lo pongo al revés Así No, no, no Hacia el otro lado O sea, así mismo Como va a ser Pero hacia el otro lado Hacia el otro lado Eso, así Llevelo hacia su lado Izquierdo Profe Llevelo hacia su lado No se hace nada Miren, ya, ya Llevelo más Llevelo más Llevelo más Llevelo más Hacia el otro lado Hacia el otro lado Izquierda, derecha Hacia el otro lado Hacia el otro lado Hacia la izquierda Hacia la izquierda De su perspectiva Hacia Más 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 Sí Pues diga Pásela Todos Llevelo hasta el otro lado Y todos Que profe que la pase Logrado Dio Dio No supe hacer eso Muy bien Muy bien Espérense Corro esto Es que esto ya me está molestando Me toca así Ya Ay Espérense Pero ya te entendí Ya te entendí Igual 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 No queda bien Igual me toca arreglarla Y ahora ustedes Es porque no explican bien Porque no explican Como yo les explico Bien No explican Adecuadamente Espérense Espérense Es que me alcanza A coger esta Ahora sí Hacia el otro lado Hacia el otro lado Esa manera de explicar De ustedes Hacia el otro lado ¿Sí ven? ¿Sí ven? Pero igual Me toca quitar esta parte Igual me tocaría quitar esta parte La del X La del Y Perdón La del Y Si me toca quitarla Pero sí Si me ahorro ¿No le ahorro en medio? Sí, claro Porque hasta que hagas otra vez Haces esto y le cambies Ahí ya pues es Quitarle los números Y copiar los que tienes aquí Pero si ves que los números Quedan invertidos Pues sí Quedan invertidos Pero ya puedes copiar el cuadro Pero así tampoco Que haya sido una excelente idea No porque me toca cambiar Harto Ay, solo los números Profesora Así que Uy, qué excelentísima idea Quedan un poco Claro, por supuesto Así que esa ideota que hizo Igual me toca borrar La verdad no hice nada Porque igual me toca borrar La gráfica Me toca borrar todo Sí, porque esa sería Solamente menos cosecante Esa sería menos cosecante No, sería Cosecante menos X Esta gráfica acá Ya seleccionas las curvas Y haces lo mismo Que hiciste con la gráfica Grande No hice nada, Julián No hice nada Lo inventé Bueno, sí Listo Primero lo voy a arreglar Porque aquí me toca arreglar Aquí sería pi cuartos Ah, ya sí Lo voy a hacer Súper sencillo Copio esto hasta acá Pi cuartos Luego sigue pi medios Luego sigue pi Tres pi cuartos ¿Cierto? Después de tres pi cuartos ¿Qué sigue? Pi Después sigue Cinco pi cuartos ¿Cierto? Después sigue tres pi medios Lo perdí haciendo esto Tres pi medios No, que mentiras Esto siempre me tocaba hacer Porque igual Sea derecho Sea invertido Siempre quedaba al revés Los números Siempre se hacen Siempre se escriben De izquierda a derecha Entonces eso no se puede hacer Con los dos números Sería Dos pi Y nueve pi cuartos Este sí quedaría Ahí Ya me toca separarlos Cuando los coloque Listo Ay Dios Aquí me tocó separarlas Un poquito Aquí sería Un poco más Por acá Ay aquí le embarré Aquí queda Cinco pi cuartos ¿Cierto? La mitad Pero aquí es negativo Menos Aquí sería Menos Aquí sería Menos Aquí sería Menos Ay no Me demoro mucho Haciendo esta Verraca gráfica Pero en este programa Menos Debería haberles enseñado A utilizar Que yo las hiciera Con GeoGebra Y ya Listo Pero es que GeoGebra Es más feo Quedan más feas Esas gráficas Listo 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 Háblenme Que me dejan sola Y siento que estoy sola Estamos adelantando Mi intención Se acomoda Y la plancha Ay no creo No creo Sí señor ¿No? ¿No le está viendo La novela? No Está por eso Se inventa Es que ¿Se está también Con licor? No Para saber Señorita Vitrago Uy Ya no Mejor me silencio Mejor me silencio Nicole Deje estar Viendo las novelas Nicole ¿Si ven? Que Nicole Te está Porque está Viendo las novelas No estoy Viendo novelas Que no estoy Viendo novelas Que no estoy Viendo novelas Y entonces ¿Qué es lo que Está viendo? ¿Qué es lo que está viendo? Nada Estoy haciendo Ese taller ¿Cómo habla Lo que no es? Es que está Haciendo el taller Tanto y ahora esto me quedo retorcido Dios me moré como 40 minutos tratando de hacer estas cositas listo, ya quedó listo, muy bien, muy bien entonces borro la original si las necesito las utilizo ahorita por favor me dicen donde comienza x porfa, donde comienza x o sea, el primer ángulo de x donde comenzaría ay, recorcho Liz y hasta donde la tengo que hacer hasta menos 13 si uy no, que pérdida antes más abajo si ve, mira de nosotros 10 que nos toca hasta menos 15 o sea, imagínense eso pero es que a mi me queda ahí a nosotros también claro que sí nosotros también, claro ¿por qué les va a quedar difícil? además toca hacerla más pequeña porque no va a milimetrado o sea, no va a milimetrado y damos cuentas ay, ahora qué los gemelos dice la miniatura es que yo no estoy escuchando nada yo solo opero y ya les tiene que quedar divina y de repeso ya que si quejen más ay no que pereza esta grafica y en la evaluación que van a tener que hacer tres no mentiras solo voy a poner una cada uno va a tener una diferente o sea que no van a hacer copia porque la profesora es tan tan loquita que pone una diferente cada uno ya era para saber ya se sabía entonces siempre dejas distinto si voy a hacer grupos pequeños yo tengo una pregunta eso no tiene nada que ver con nosotros pero a novena no les vas a enseñar métodos 2x2 y 3x3 no alcancé voy a tratar de alcanzar en el cuarto periodo y hacer explico es que les estoy explicando cosas muy diferentes a lo que les expliqué esos chinos salieron factorizando en la mente ellos te factorizan el trinomio la primera forma te lo hacen en la mente porque yo este año me enfaticé más en la parte de factorización ellos hacen suma, resta, multiplicación, división yo he visto lo que hacen mi hermano sino que yo vi la guía de cuarto periodo y les expliqué cosas diferentes les expliqué cosas diferentes de lo que les expliqué a ustedes y esas expresiones racionales creo que no lo vimos no, nosotros no lo vimos y ellos la verdad esos chinos de los grupos que yo tengo ahorita todo comparado es el grupo que se sabe factorizar y aspiro que en once todavía sepan factorizar porque yo les metí factorización tres periodos digamos que sí digamos que sí claro que sí les metí factorización tres periodos completos y factorizaciones de todo tipo yo también aprendí a factorizar en yo también aprendí a factorizar en noveno y baila mi chasos que no me acuesto no inventé no inventé no inventé se lo aprendió de pronto porque ellos más les metí más cosas de factorización van a tener más bases usted les enseñó ecuaciones de 2x2 no sé si alcance a ver todo ecuaciones de 2x2 ellos por ahí alcanzarán a ver solamente el método de igualación sustitución y reducción nada más no alcanzan a ver yo le dije a mi hermano porque dime le dije a mi hermano como que pues esto en ejercicios de trigonometría se ve se tiene que utilizar eso entonces dije pronto ustedes los enseñarán décimos a principios sí pero como tal en trigonometría solamente se utilizan los métodos que yo voy a dar igual así en sustitución para contar todavía no se utiliza no se utiliza eso pero si se utiliza más factorización ustedes el otro periodo gracias a ellos vamos a ver identidades trigonométricas que adivinen con qué se resuelven también con factorización ay Dios mío Dios mío que lo digo a Walteros que lo digo a Walteros que ya vio decimos sí eso es horrible entonces por eso es que por eso es que en noveno de este año me le metí más metí más a la factorización o sea la verdad ellos dirán ellos están cansados de factorización porque tres periodos completos vimos eso en diferentes maneras por eso esos chinos ya saben factorizar en la mente aspiro que no se les olvide aspiro y van a ver algo que ustedes no vieron también van a ver números complejos ustedes no vieron tampoco ellos si lo van yo tengo la culpa porque ya depende del docente no es que sabes que pasa también depende de que ustedes tenían muy malas bases y yo me centré mucho en explicarles lo malo que tenían entonces al principio al principio fue un choque terrible yo me demoré en el primer periodo de toda factorización y el primer periodo solamente dos semanas se hace factorización porque es algo que ustedes vieron en octavo se supone se supone si exacto y como el año pasaste llegaste ahorita no tenías no tenía ya un desarrollo con todos los cursos no tenía una base por ejemplo en el choque el choque el choque que yo tengo y a veces me sacan la piedra y ellos dicen que de pronto yo soy muy brava con 11 con 11 tengo ellos yo siempre ellos piensan que yo siempre estoy brava porque hay cosas que me preguntan como por ejemplo cuando estamos estamos viendo límites y tienen que hacer una suma homogénea me toca acordarles como es una suma homogénea si me entienden ese tipo de cosas llegamos al choque porque ellos tienen literal como yo solamente les dicté el año pasado tienen muy malas bases demasiadas sí entonces yo a ellos sí es un choque terrible la verdad con ellos sí es un choque terrible que con respecto al octavo al noveno o a ustedes pero ustedes sí tienen pero ahí a regañadientes las cogen nos defendemos listo ahora sí por fin terminó se va a terminar primero esto y no he hecho la derraca gráfica en dónde comenzamos con el primero por favor en dónde va la primera bolita en los menos que profe te saltó al menos 14 ahí porque no me había dicho esa use me use me aileen pues es lo mismo aileen se tiene ese problema de reconocimiento de voces de voces bueno carevoce en dónde coloco en menos pi cuarto ¿cierto? en la primera bola ¿cierto? y dónde iniciaría en y en dónde quedaría en x sería menos pi cuarto si en y ¿en dónde? 14 menos 14 ¿cuál fue el primer dato? no creo que es el 3 sí es 3 no menos 14 menos 14 sí si Charol tiene razón si Charol mandó a hacer ese trabajo ay yo no lo mandé a hacer muy bien Charol excelente Charol muy bien menos 14 ¿y hacia dónde va? ¿hacia dónde va? ah mire es que menos 14 acá ¿hacia dónde va? hacia la izquierda ¿no? ¿qué? ¿hacia dónde va? hacia más infinito pero se debería bajar como lo analítico porque es que es que lo analítico está muy lejos de razón listo muy bien ¿y hacia dónde va? hacia menos infinito hacia menos infinito hacia menos infinito muy bien hacia menos infinito ay entonces si me sirve esta no ninguna me sirve me toca hacerlas ¿no? ¿será que las voltea igual profesora? va a ver como el tío la gráfica voltea no esa no se puede hacer eso no mentiras así hacia abajo hacia abajo esa sí toca hacerla como yo la hago esa sí no pero igual no queda no haga lo mismo pero hacia abajo profesor ah ya sé eso vio Julián gracias por enseñarme cosas nuevas muy bien acá aquí naranjita ¿no? ¿y dónde quedaría la asíntota? en un minuto se va a ir se vuelven a conectar ¿dónde quedaría la asíntota? en menos tres pi cuartos en menos tres pi cuartos muy bien ¿en dónde tengo que hacer la horizontal? creo que la horizontal creo que me comí un número no es hasta menos doce ¿no? listo muy bien aquí sería la asíntota que la tengo que hacer desde menos tres pi cuartos listo listo en un minuto se va a ir se vuelven a conectar por favor un minuto un minuto un minuto un minuto Gracias.